Cada vez que llueve, incomunicados se quedan los municipios Adela Iguala y San Rafael en el departamento de Lempira, debido a la falta de la construcción del puente, el cual fue arrastrado en el año 2022 por la corriente del río María de la Cruz. Quedamos incomunicados a veces cuando dice llover hasta unos dos días, quedamos incomunicados por un día, dos días o tres, a veces hasta cuatro días no podemos bajar el río. No hay paso, para carros no hay paso cuando dice llover fuerte. Gamoto los cuesta porque siempre los caemos allí mitad río y tenemos una gran dificultad siempre de que los arrastre el río y también hay gran dificultad para ir a traer lo que necesitamos a San Rafael. En tiempo de lluvias, pobladores no pueden atender ni tan siquiera las emergencias y se ven obligados a buscar atención en el departamento de Santa Bárbara. La verdad que nosotros aquí quedamos en una situación precaria cada vez que llega este tiempo de tormenta, de lluvia, en abundancia. Quedamos incomunicados, nosotros no podemos trasladar enfermos hacia la cabecera departamental y por ende nosotros no podemos atender las emergencias. Cabe resaltar que el hospital de Santa Bárbara colapsa en estos tiempos por la situación de que muchos ciudadanos de San Rafael transitan hacia allá, ¿verdad? Y también nosotros necesitamos como emergencia la pronta atención de este puente, la piene a fortalecernos, ¿verdad? Porque es de vital acceso. Luego de casi dos años de estar en la misma situación, la sociedad civil busca unir fuerzas para lograr la construcción de dicho puente. Estamos haciendo ya algún proceso de organización para poderle dar seguimiento a esta actividad de la construcción del Puente María de la Cruz, ya que es bien complicado el acceso para llegar a Gracias. Entonces estamos ahorita para presentarlo a la municipalidad, a la corporación de la municipalidad y poder ver cuánto con fondos cuenta la municipalidad para que nos apoye con la construcción. Luego, aparte de eso, tenemos la organización de la sociedad civil para poder hacer la socialización y poder tener fondos y poder construir el puente. Los pobladores arriesgan su vida cada vez que cruzan el río para llegar a la Iguala, a San Rafael o a la cabecera departamental Gracias Lempira. Y hasta la fecha las autoridades de gobierno no han logrado resolver el problema. Para HCH Noticias, Adrián Oliva.